La Consejería de Medio Ambiente ha anunciado cortes en el suministro de agua durante este martes para cambiar una válvula. Una obra un poco compleja es la altura de Cuatro Caminos, que suministra agua para todo el centro. Como hay que desaguar toda la zona, se va a cambiar esa para que no tengamos problemas porque la válvula es muy antigua y había que cambiarla o hay que cambiarla porque daba problemas de avería. Así pues, como se va a sustituir por una nueva, las obras durarán desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde y de esta forma se espera evitar que las averías sean tan continuas como hasta ahora. Vamos a confiar que sea lo antes posible y que ya esa zona, porque sí que es verdad que nos ha dado muchos problemas en el sentido de que ha habido varias roturas de tuberías y sobre todo hace unos meses que hemos tenido que cortar varias veces agua por la zona. El consejero también subrayó que el agua es uno de los grandes desafíos de la consejería. El cuarto módulo de agua, que ha sido, yo creo que es un éxito y un hito, que va a permitir el suministro más de agua de calidad a todos los merillenses. No vamos a depender de los pozos y sobre todo la producción va a ser suficiente para cubrir las necesidades de los merillenses. Además, van a cambiar la red de abastecimiento del agua para mejorar el suministro, que sigue dando problemas de cortes. Vamos a hacer el cambio del resto de la red de abastecimiento de agua. Merilla, en este caso por parte de la ciudad, se va a invertir prácticamente casi 4 millones de euros y 8 millones por parte de la confederación, lo que va a hacer el cambio del 100% de la red de abastecimiento. Esta obra será adjudicada en los próximos meses y apuntó a que esta es la red que da muchos problemas de cortes, por lo que el agua llegará en condiciones a partir de esa remodelación. Por otro lado, de momento la consejería no se plantea separar las aguas pluviales de las fecales.